Anímate amorcito mío, acepta mi cariño Abrígame con tus caricias, tengo mucho frío Me siento muy desesperado por no estar contigo Yo quiero que calientes de una vez mi nido Anímate a comer conmigo el fruto prohibido No tengas timidez conmigo y dame tu cariño Yo quiero ser tu gran amor y tu mejor amigo No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo Anímate a comer conmigo el fruto prohibido No tengas timidez conmigo y dame tu cariño Yo quiero ser tu gran amor y tu mejor amigo No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo No dejes que yo siga más a la deriva Que el fuego de mi sangre acaba con mi vida Yo aquí te esperaré hasta que te decidas No dejes que me quede con la fe perdida Anímate a comer conmigo el fruto prohibido No tengas timidez conmigo, no tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo Anímate a comer conmigo el fruto prohibido No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo Yo quiero ser tu gran amor y tu mejor amigo No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo el fruto prohibido No tengas desconfianza no mi amor, vente conmigo el fruto prohibido Gracias por ver el video.